se cocará igual dice por si no tanto pero más que eso realmente pensé en algún momento que éramos amigos y familiares mi hermanos y también de la envidia co se hay más allá ahora el tranca que no te voy a creer que no tengas plata para un plato más de comida para esa noche nosotros dos veces por ahí tuvimos que suspender cuando estamos a punto ya no sé si vos sabes no esto no estoy al tanto porque para nosotros que somos trabajadores casarnos no te vaya a victimizar más te juro que es cierto por favor contar dos cosas no más sé feliz que te falta que eres que yo te diga que te falta porque eres como el envidio con la hipoteca no vaya que yo creen dios por supuesto no le tenés miedo no te queje más no no pero la veo pasar para eso sí y bueno bueno yo sé cómo dice te invito héctor ramo por ahora una persona o a veces dos parejas y tenía número de transferencia para que la gente regale algo de efectivo claro o sea que de 197 invitados cuatro nomás me enviaron y sé todito le puedo saludar a los cuatro después me acuerdo perfecto el resto ni embotado con ni no echamos un 20 para la guerra yo creo que pensé que este junior ya era realmente astuto e inteligente con la trayectoria que tiene y para qué tener los canjes los auspiciantes que te pague toda la cena no creo que te falta donde peche hace un pecheo solamente pero eso no es pechear si le das publicidad a cambio no no pero no quería lo que se sepa quería que sea toda una sorpresa con mucho esfuerzo para mí vale mucho yo creo que medio en arrepentíento lamenta 3 publi por la relación todas las hermanas y él no estamos en eso